Fueron varios grupos de ciudadanos en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, los que esperaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a las afueras del hotel en donde se hospedó este sábado, mientras continuaba con el recorrido y supervisión de varios de sus proyectos, algunos para saludarlo, otros más para pedir apoyos. Fue en la portada principal de la entrada a la refinería Doval y Jaime del puerto, punto de reunión del segundo evento, donde en compañía del director de Pemex Octavio Romero Oropesa, la secretaria de Energía Rocío Nale, el gobernador del estado Alejandro Murat y demás funcionarios, se concentraron habitantes de la comunidad Guave, de San Mateo del Mar y Guasantlán, quienes piden el esclarecimiento y aplicación de justicia de cuando menos 15 personas asesinadas y calcinadas en junio pasado por conflictos internos entre las autoridades de estas comunidades. Que el presidente de la república nos haga caso y que mueva la papelería, las demandas que se hizo, porque al mes de junio y a dos meses del mayo no hemos visto resultado, no hemos visto nada, que el gobierno nos haga caso, nada. Ya están las órdenes de aprehensión y no los liberan. Ahorita el problema de San Mateo del Mar sigue, los asesinos ahí siguen cerrando, tienen el bloqueo en Guasantlán. Metros más adelante fue el grupo de padres de familia de niños con cáncer y leucemia, quienes con pancartas mostraron la carencia en el abasto de medicamentos específicos para estos pacientes. De parte de todos los padres de familia del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, hasta el día de hoy seguimos careciendo de medicamentos oncológicos, de quimioterapia para nuestros hijos. Alrededor de 300 a 350 niños carecen nuestros hijos de medicamentos oncológicos, porque es un tratamiento muy caro, no lo podemos solventar. Por eso requerimos el apoyo muchas veces con boteos, muchas veces con rifas, muchas veces con muchas cosas. De igual manera, habitantes de Tehuantepec, que continúan a la espera de ser atendidos, pues la modernización de las vías del tren del corredor interoceánico ocasionará reubicación, cambios y problemas para los vecinos a quienes les tocó vivir a los alrededores y orillas de este espacio, que quienes prometen una vez más otra reunión con funcionarios del gobierno federal para tener certeza de sus viviendas en un futuro próximo. Finalmente, fue el regidor de Turismo del Ayuntamiento de Salina Cruz, José Antonio Carmona Hernández, quien dio a conocer que de nueva cuenta le entregaron documentación al presidente de la República para actualizar la situación al interior del Ayuntamiento Porteño, donde responsabilizan al presidente municipal, Juan Carlos Atecas, de no transparentar la cuenta pública desde hace varios meses, entre otras irregularidades. Ya se entregaron documentos sobre las querellas que están realizando contra el presidente Juan Carlos Atecas, que realmente ya llevamos seis, siete meses sin sesionar, no ha rendido cuentas al respecto de los gastos innecesarios que se está haciendo aquí. Y a la fecha tampoco tenemos caso, nos ha hecho caso omiso a nuestras peticiones. Conjuntamente vale la pena mencionar que hemos hecho nuevamente escritos de denuncias en contra del Fiscal Anticorrupción, en contra del Ministerio Público de Fiscal Anticorrupción, en contra del Fiscal General, que realmente está haciendo oídos sordos a nuestras peticiones. El presidente de la República y demás funcionarios entraron a los eventos por puertas alternas, como ya es una costumbre, lo que ocasionó que todos estos habitantes y ciudadanos del Istmo de Tehuantepec, simple y sencillamente, se quedaran ahí esperando. Con imágenes de Esteban Román, Meganoticias, con Ibai Gorria.